Purifícame Señor Sana tú mi corazón, hoy vengo a ti Señor Quiero que cambies tu miser Purifícame Señor, vengo con todo lo que soy Nacer de nuevo quiero hoy, de tu Espíritu Ven Señor, toma mi vida Jesús Ya no quiero caminar lejos de ti Quiero postrarme a tus pies Quiero llorar junto a ti Contarte mi Jesús Cuánto sufrí lejos de ti Recíbeme, límpiame Transforma hoy Jesús, mi vida entera Ven Señor, toma mi vida Jesús Ya no quiero caminar lejos de ti Quiero postrarme a tus pies Quiero llorar junto a ti Contarte mi Jesús Cuánto sufrí lejos de ti Recíbeme, restaúrame Transforma hoy Jesús, mi vida entera Purifícame Señor, cambia tú mi corazón Hoy a tus pies Señor, vengo a pedirte perdón Hoy a tus pies Señor, vengo a pedirte perdón Quiero vaciar todo mi ser, para llenarlo de ti Hoy pongo a tus pies, toda mi vida Toda mi vida, bendíceme Señor Jesús Hoy quiero ser en ti nueva criatura Quiero postrarme a tus pies, quiero llorar junto a ti Y que tus manos amorosas me acaricen Sálfame, resucítame, sumérgeme Señor en tu espíritu Bendíceme Señor Jesús Hoy quiero ser en ti nueva criatura Quiero postrarme a tus pies, quiero llorar junto a ti Y que tus manos amorosas me acaricen Sálfame, resucítame, sumérgeme Señor en tu espíritu Sálfame, resucítame, sumérgeme Señor en tu espíritu Sálfame, resucítame Señor en tu espíritu Jesús, Jesús, aquí está mi corazón Rendido, rendido ante ti Humillado, herido Te pido perdón Por haberte ofendido Tantas veces Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús Mi alma cansada En ti se regocija Mi vida herida En ti hayo alegría Eres el gozo de mi vida Eres el gozo de mi vida Eres la fuerza de cada día Tu nombre, Jesús Jesús, desde lejos yo invoqué Por temor a no encontrar Tu perdón, tu piedad Jesús, Jesús Jesús, Jesús No podía comprender Tanto amor Para mí Un infiel Pecador Mi alma Mi alma cansada En ti se regocija Mi vida herida En ti hayo alegría Eres el gozo de mi vida Eres el gozo de mi vida Eres la fuerza de cada día Sí, Señor Jesús Hoy en ti se regocija mi alma Borraste con tu sangre preciosa mis pecados Eres alivio a mis dolores Y alegría en mis penas Invoqué tu nombre Invoqué tu nombre con temor Pero por tu inmensa bondad Puedo entrar hoy en tu casa Y postrarme ante ti Mi alma cansada En ti se regocija Mi vida herida En ti hayo alegría Eres el gozo de mi vida Eres la fuerza de cada día Eres el gozo de mi vida Eres la fuerza de cada día Eres el gozo de mi vida Eres el gozo de mi vida Señor Señor Si no fuera en el dolor Habría yo escuchado tu voz En mi fragilidad Sentí gran necesidad Sentí gran necesidad de ti El miedo El miedo y el temor Fueron siempre mis aliados No ha sido fácil Señor Vivir así No ha sido fácil Señor Y tú lo sabes Y tú lo sabes Más a través del dolor Te conocí Ayúdame A vivir siempre confiando en ti Ayúdame Ayúdame A vivir siempre esperando en ti Roca mía Escudo mío Mi fortaleza eres tú Jesús Ayúdame A vivir siempre mirándote Ayúdame Quiero vivir siempre amándote Quiero vivir siempre amándote Enseñame A perdonar Y aceptar Tu voluntad Enseñame A perdonar Y ser feliz Tal como soy Tal como soy Señor Tú eres mi pastor Eres mi amigo fiel En mi soledad Sé que tú estás conmigo Tú Señor Eres el río de agua viva Que renueva mi ser Con tu poder Si herida estoy Hoy Me llevas tú Bendito Dios Te alabo Hoy Ayúdame Ayúdame A vivir siempre confiando en ti Ayúdame A vivir siempre esperando en ti Roca mía Roca mía Roca mía Escudo mío Mi fortaleza eres tú Jesús Ayúdame Ayúdame A vivir siempre mirándote Ayúdame Quiero vivir siempre amándote Quiero vivir siempre amándote Enséñame A perdonar Y aceptar Y aceptar Tu voluntad Enséñame A perdonar Y ser feliz Tal como soy ¿Verdad? 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 Boca Peña ¿Verdad? 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 Amén. Sólo tú eres mi Dios, sólo en ti hay sanación, sólo en ti hay salvación. Ven Jesús, ven a mi vida, lléname de ti, lávame en tu sangre, lávame, renuévame y haz tu voluntad en mí. Ven Jesús, ven a mi vida, lléname de ti, lávame en tu sangre, lávame, renuévame y haz tu voluntad en mí. Amén. 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 mi vida tengo sed de ti quiero beber el agua de la vida que brota de tu trono Señor ven Jesús ven a mi vida tengo sed de ti quiero beber el agua de la vida que brota de tu trono Señor si, Señor solo tú eres mi Dios y la roca de mi salvación ven Señor ven a inundar todo mi ser porque es enteramente tuyo quiero adorarte eternamente ven Jesús ven a mi vida tengo sed de ti quiero beber el agua de la vida que brota de tu trono Señor que brota de tu trono mi Jesús sacramentado sacramentado postrada ante ti estoy estoy no soy digna de tu amor incomparable pero siempre esperando estás por mí mi Jesús sacramentado sacramentado he venido a adorarte hoy también también quiero contarte mis quebrantos y decirte cuán feliz soy junto a ti no hay nada ni nadie que pueda como tú entrar en lo profundo de mi ser refrescas mi alma alientas mi vida me sanas me guías me amas no hay nada ni nadie que pueda como tú entrar en lo profundo de mi ser refrescas mi alma alientas mi vida me sanas me guías mi alma me amas mi Jesús al contemplarte se desborda con tu amor mi corazón con tu sangre has salvado tú mi vida de la muerte adorable salvado mi Jesús amor eterno nada tengo más te ofrezco lo que soy para adorarte y decirte y decirte que te amo y seguirte mi maestro mi señor no hay nada no hay nada ni nadie que pueda como tú entrar en lo profundo de mi ser refrescas mi alma alientas mi vida me sanas me guías me guías me amas no hay nada ni nadie que pueda como tú entrar en lo profundo de mi ser refrescas mi alma alientas mi vida me sanas me guías me amas vengan a mí todos los que están cansados agobiados afligidos yo los aliviaré dice Jesús porque daré regalos en abundancia al alma agotada y saciaré a la que se desmaya te llevaré por senderos deliciosos y por caminos de paz gracias Señor Jesús me guías me guías Si tú abrieras tu corazón al dulce amor de Jesús, si tú quisieras oír su voz, creer y seguir a Jesús, Jesús vendrá, lo sentirás, tu corazón se gozará. Mi fiel Jesús te guiará, su santo Espíritu te inundará. ¡Gracias por ver el video! Venir a mí, dice Jesús, y sus almas alivio encontrarán. Ya nunca más solo estarás, tu carga liviana hallarás. Ven a Jesús, descansarás. Tu corazón se gozará. Mi fiel Jesús te guiará, su santo Espíritu te inundará. Sí, Señor Jesús, hoy abrimos nuestro corazón a ti. Hoy queremos recibir todo el amor que tú nos ofreces. Ven a reinar en mi corazón, Señor. Jesús vendrá. Lo sentirás, tu corazón, tu corazón se gozará. Mi fiel Jesús te guiará, su santo Espíritu te inundará. Amén. 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 Dios al mundo, que le dio su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Mira al Señor, mira su inmenso amor, Tanto amor Dios al mundo, que a su Hijo nos dio. Tanto amor Dios al mundo, que a su Hijo nos dio. María lo concibió, su nombre es Jesús, como un niño vino al mundo, el Hijo de Dios. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra gracia y paz. El coro de los ángeles, cantaban al Señor. Mira al Señor, mira su inmenso amor, Tanto amor Dios al mundo, que a su Hijo nos dio. Tanto amor Dios al mundo, que a su Hijo nos dio. Es Jesús, la luz del mundo, somos milfres por Jesús. Como un niño vino al mundo, el Hijo del Creador. Lo llamarán, el Manuel, príncipe de la paz, consejero admirante, Cristo el Salvador. Mira al Señor, mira su inmenso amor, Tanto amor Dios al mundo, que a su Hijo nos dio. Tanto amor Dios al mundo, que a su Hijo nos dio. Por amor en una cruz, Jesús su sangre derramó. Nunca habrá amor, nunca habrá amor más grande, que el amor de mi Señor. Nunca habrá amor más grande, que el amor de mi Señor. Mira al Señor, mira su inmenso amor, Tanto amor Dios al mundo, que a su Hijo nos dio. Tanto amor Dios al mundo, que a su Hijo nos dio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Cuando siento la lluvia sobre mí, yo pienso en ti, mi Señor. Cuando siento la brisa suave en mí, yo pienso en ti. Cuando siento el sol, cuando miro el mar, cuando veo el amor, yo pienso en ti, mi Señor. Es maravilloso, es maravilloso. Y todo por ti, y todo por mí, Dios lo creó. Todo por ti, y por mí, y todo por ti, y todo por mí, Dios lo creó. Todo por ti, y por mí. ¡Gracias! Cuando siento el perfume de una flor, yo pienso en ti, mi Señor. Cuando siento el fuego de tu amor, yo pienso en ti. Cuando siento alegría, cuando veo la vida, cuando quiero cantar, yo pienso en ti, mi Señor. Y todo por ti, y todo por mí, Dios lo creó. Todo por ti, y todo por mí, Dios lo creó. Todo por ti, y todo por mí, Dios lo creó. Cuando cae en ti, Dios lo creó. Cuando cae la noche en soledad, yo pienso en ti, mi Señor. Cuando elevo mis manos en oración, yo pienso en ti. Cuando llora mi alma, cuando todo está en calma, cuando brilla el sol, yo pienso en ti, mi Señor. Y todo por ti, y todo por mí, Dios lo creó. Todo por ti, y todo por mí, Dios lo creó. Todo por ti, y todo por ti, y todo por mí, Dios lo creó. Todo por ti, y todo por mí. Todo por ti, y todo por ti, y todo por ti, y todo por ti. Cuando Cristo venga, cuando Cristo venga, cuando Cristo venga, con Él yo quiero ir. Cuando Cristo venga, cuando Cristo venga, cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, cuando Cristo venga, Dios lo creó. Y todo por ti, y todo por ti, y todo por ti, y todo por ti, Dios lo creó. Porque a su lado estaré, será mi felicidad, será mi luz, será mi felicidad, será mi paz. Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga. Con Él yo quiero ir. Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga. Porque a su lado estaré, será mi felicidad, será mi luz. Será mi felicidad, será mi paz. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Jesús. ¿Cuántas veces caminé? ¿Cuántas veces lloré? No sabía dónde ir. No sabía dónde estar. Y solamente en ti, encontré yo la paz. Yo te doy gracias. Te doy gracias. Te alabó. Te alabó. Te alabó. Mi salvador. No hay otro Dios. Fuera de Dios. Fuera de ti. Fuera de ti. Con tu poder. Con tu amor. Te alabaré. Te adoraré. Me alegro en ti. Mi salvador. Mi salvador. Mi salvador. Yo te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias. En ti encontré. Felicidad. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias. Nueva vida. Me has dado tú. No quiero estar. Lejos de ti. En tu presencia. Quiero vivir. Te alabaré. Te adoraré. Y contaré. Tus maravillas. Te alabaré. Te adoraré. Exaltaré. Tu santo nombre. Jesús. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Con toda mi alma. Amén. 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 Purifícame, Señor, sana tú mi corazón, hoy vengo a ti, Señor, quiero que cambies tú mi ser. Purifícame, Señor, vengo con todo lo que soy, nacer de nuevo quiero hoy, de tu Espíritu. Ven, Señor, toma mi vida, Jesús, ya no quiero caminar lejos de ti, quiero postrarme a tus pies, quiero llorar junto a ti, contarte mi Jesús, cuánto sufrí lejos de ti, recíbeme, Purifícame, límpiame, transforma hoy, Jesús, mi vida entera. Ven, Señor, toma mi vida, Jesús, ya no quiero caminar lejos de ti, Quiero postrarme a tus pies, quiero llorar junto a ti, contarte mi Jesús, cuánto sufrí lejos de ti, Recíbeme, restáurame, transforma hoy, Jesús, mi vida entera. Purifícame, Señor, cambia tú mi corazón, hoy a tus pies, Señor, vengo a pedirte perdón. Quiero vaciar todo mi ser, para llenarlo de ti, hoy pongo a tus pies, toda mi vida, bendíceme, Señor, Jesús, Hoy quiero ser en ti, nueva criatura, quiero postrarme a tus pies, quiero llorar junto a ti, Y que tus manos amorosas, me acaricen, sálvame, resucítame, sumérgeme, Señor, en tu espíritu. Bendíceme, Señor, Jesús, bendíceme, Señor, Jesús, hoy quiero ser en ti, nueva criatura, Quiero postrarme, quiero postrarme a tus pies, quiero llorar junto a ti, y que tus manos amorosas, me acaricen, Sálvame, resucítame, sumérgeme, Señor, en tu espíritu. Sálvame, resucítame, sumérgeme, Señor, en tu espíritu. tribe, salvlame, Señor, en tu espíritu. Subtitulado por T Jesús, Jesús, aquí está mi corazón, rendido ante ti, humillado, herido. Te pido perdón por haberte ofendido tantas veces, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Mi alma cansada, en ti se regocija mi vida herida. En ti hayo alegría, eres el gozo de mi vida, eres la fuerza de cada día. Tu nombre, Jesús, desde lejos yo invoqué. Por temor a no encontrar tu perdón, tu piedad. Jesús, Jesús, no podía comprender tanto amor. Para mí, un infiel pecador. Mi alma cansada, en ti se regocija mi vida herida. En ti hayo alegría, eres el gozo de mi vida, eres la fuerza de cada día. Sí, Señor Jesús, hoy en ti se regocija mi alma. Borraste con tu sangre preciosa mis pecados, eres alivio a mis dolores y alegría en mis penas. Invoqué tu nombre con temor, pero por tu inmensa bondad, puedo entrar hoy en tu casa y postrarme ante ti. Mi alma cansada, en ti se regocija mi vida herida. En ti hayo alegría, eres el gozo de mi vida. Eres la fuerza de cada día, eres el gozo de mi vida. Eres la fuerza de cada día. Señor, si no fuera en el dolor, Habría yo escuchado tu voz. En mi fragilidad, sentí gran necesidad de ti. El miedo y el temor, fueron siempre mis aliados. No ha sido fácil, Señor, vivir así. No ha sido fácil, Señor, y tú lo sabes, más a través del dolor, te conocí. Ayúdame a vivir siempre confiando en ti. Ayúdame a vivir siempre esperando en ti. Roca mía, roca mía, escudo mío, mi fortaleza eres tú, Jesús. Ayúdame a vivir siempre mirándote. Ayúdame a vivir siempre mirándote. Ayúdame a vivir siempre amándote. Tú, enséñame a perdonar y aceptar tu voluntad. Enséñame a perdonar y ser feliz tal como soy. Señor, tú eres mi amor. Eres mi pastor, eres mi amigo fiel. En mi soledad, sé que tú estás conmigo. Tú, Señor, eres el río de agua viva, que renueva mi ser con tu poder. Si herida estoy, me llevas tú. Bendito Dios, te alabo hoy. Ayúdame a vivir siempre confiando en ti. Ayúdame a vivir siempre esperando en ti. Roca mía, roca mía, escudo mío, mi fortaleza eres tú, Jesús. Ayúdame a vivir siempre mirándote. Ayúdame, quiero vivir siempre amándote. Tú, enséñame a perdonar y aceptar tu voluntad. Enseñame a perdonar y ser feliz tal como soy. De a poco te ganaste a mí tu cariño, de a poco me mostraste tú el camino. De a poco me fuiste dando la vida. De a poco sanaste tú mis heridas. De a poco me mostraste un cielo abierto. De a poco descubrí que estoy despierto. De a poco se me abrieron los sentidos. Y al fin yo comprendí que estabas vivo. Porque tú vives en medio de las tormentas. Y te muestras en las noches más serenas. Porque tú cantas en las risas de los niños. Y tu luz brilla en medio de las estrellas. Porque tú vives en medio de las tormentas. Y te muestras en las noches más serenas. Porque tú cantas en las risas de los niños. Y tu luz brilla en medio de las estrellas. De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino. De a poco me fuiste dando la vida. De a poco sanaste tú mis heridas. De a poco me mostraste un cielo abierto. De a poco descubrí que estoy despierto. De a poco se me abrieron los sentidos. Y al fin yo descubrí que estabas vivo. Porque tú vives en medio de las tormentas. Y te muestras en las noches más serenas. Porque tú cantas en las risas de los niños. Y tu luz brilla en medio de las estrellas. Porque tú vives en medio de las tormentas. Y te muestras en las noches más serenas. Porque tú cantas en las risas de los niños. Y tu luz brilla en medio de las estrellas. Y te muestras en tus aquí. Y tu luz brilla en medio de las estrellas.